Caballeros, tenemos a la primera perra ladrona oficial del día. Pues, Amy, ¿me es tu mesa? Tú decides. Fue una perra maldita, háganlo. Lo primero que hacemos es ponerle un poco más de salsa al puré de papa. Ah, eso es. Buen trabajo, amigo, buen trabajo. Después de una delgada capa de queso al pan de ajo, algo de queso de ahí abajo. Por favor. Sí, me siento orgulloso. Fresco y en su jugo, esto nos gusta. Excelente, después lo que hacemos es... Sí, ¿qué tal un poco de guacamole para la carne? Ya sé. ¿Qué tal un poco de sal de ajo? ¡Me gustaba hablar! ¡Me digo de delicadeza, bebé! Todo se compromete con el trabajo. Y para decorar... ¡Ja, ja! Agregaré... Germinado de alfalfa... Para dar... ¡Ja, ja, 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 ja! Un toque de clase... A cualquier comida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se magnifique! ¡Ay, pero qué haces! ¿Listo? Sí, claro. Aquí lo tiene, señora. Dice que el chef le pusiera cuidado especial para usted. En verdad me disculpo por el inconveniente. Quizá deberíamos sentirnos culpables, pero ella rompió una regla cardinal. No te metas con la gente que maneja tu comida. Me una... Te metas. Gracias.